Aquí está, el perro de Paino, sitio de Tepito De esas tonterías, que yo sé que es lo que tú gustas Yo tengo lo bueno para ti, tú tienes lo bueno para mí Tenemos lo bueno para gozar, club de motos Yo tengo lo que a ti te gusta Tú tienes lo que a mí me gusta Tú me das un poquito de lo tuyo y te doy un poquito de lo mío Mamá, yo tengo el hijo de Dios, soy hijo de Pancho Y te gusta, tú tienes lo que a mí me gusta Tú tienes lo bueno para mí, yo tengo lo bueno para ti Mi morena, yo tengo el patatá de mecánicos Bienvenidos a Solineros, un punto de Cadena Caja Peso Así comenzamos este baile en especial Pisa las aiglas a mi amigo Moreno, sí señor ¡Las a compañía! ¡Así comienza! Todas enamoradas Estoy llamando locamente a la enamorada de un amigo mío Sé que estoy errado, pero yo no sé cómo esto sucedió Así iniciamos, sí señor Estoy llamando locamente, como nunca se ha amado así Y lo que más me duele es que no se entere me culpa a mí ¿De qué va a sufrir? Tengo que callar Y así no cesa la rumba El amigo tonta se te pide Voy a encontrar ¡Jorge Vera! Que me pueda querer No puedo yo seguir amando ¡Jomio, no más triste! A la enamorada de un amigo mío No puedo yo seguir amando A la enamorada de un amigo Para toda la gente de Santa María de la Rivera ¡Toma la goza, eh! ¡Pasión Solidera! ¡La revista! Estoy llamando locamente ¡Pasión Solidera! ¡Jomio, no más triste! Sé que estoy errado, pero yo no sé cómo esto sucedió Y ya sin querer ¡Sagre Latina! Le declaré Desde entonces no vivo feliz Estoy llamando locamente, como nunca se ha amado así ¡Y ahora más! Y lo que más me duele Que cuando él se entera me culpará a mí No sé qué va a sufrir Mas tengo que callar Y así no nos podemos amar ¡Sí, señor! ¡Todas enamoradas, eh! Voy a encontrar un ser ¡Todas enamoradas! Que me pueda querer No puedo yo seguir amando A la enamorada de un amigo mío Disco móvil hostil No puedo yo seguir amando A la enamorada de un amigo mío Disco móvil hostil ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oye, no, pues, el río de Santa Julia! ¡Sí, señor! Enamorado 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 De ella Enamorado Es la mujer más bella Enamorado Que he conocido yo Enamorado La que se robó mi amor Enamorado Y todo mi calor Enamorado Por eso que yo Enamorado Enamorado Vivo solo enamorado 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 Solo de ella Solo de ella Enamorado Y no aguanto Ni un minuto Si no tengo su cariño Enamorado ¡Ay, papá! Disco móvil hostil ¡Quito mayor! ¡Quito mayor! ¡Con mucho grande! Los gozarios de Aragón Charly Rojas Y el cuadro rojo Sonideros.de Disco móvil hostil Yo estoy enamorado De ella Enamorado De ella Enamorado Nada más Solo de ella Y mi vida Por ella De ella Gatapum Gatapum De ella La de mi corazón De ella Sonido ya De ella Porque sigo enamorado De ella A Zayna va a ser lo que los dijo Enamorado De un amigo Saludos para Los chupas De parte de De la araña Sí señor Hoy Disco móvil hostil Seguimos adelante Hoy Disco móvil hostil Vamos a seguir adelante Con ustedes hoy De verdad que gusto Ya estamos pasando chido Acaba de llegar Toda la gente Ya nos acompaña Todos los clubes Seductores de Tepito Sí señor Hoy En este bonito Podrama especial Vamos a seguir adelante Con ustedes hoy De verdad que gusto Hoy En este sitio En este lugar Y vamos echándole caldo A mis amigos Con otro tema Ahora Al ritmo de huaracha Sí señor Para que toda la gente Se ponga a bailar Aquí En el Deportivo Las Águilas Ah que chula huarachita Señoras y señores Yo tengo Lo que a mi me gusta Aquí está Aquí Lo que tú querías Aquí está Lo que El perro de Paino Sitio de Tepito De esas tonterías Que yo sé Que es lo que tú gustas Yo tengo Lo bueno Para ti Yo quiero Sí señor Para mí Tenemos lo bueno Pa' gozar Club de motos Yo tengo Lo que a ti te gusta Tú tienes Lo que a mi me gusta Tú me das Un poquito De lo tuyo Y te doy Un poquito De lo mío Mamá Yo tengo El hijo El hijo El hijo Y te gusta Tú tienes Lo que a mi me gusta Tú tienes Lo bueno Para mí Yo tengo Lo bueno Para mí Mi morena Yo tengo El patatá De mecánicos Tú tienes Lo que a mi me gusta Tú me das Un poquito Esa es la presencia musical Te doy un poquito De mi amor Yo tengo En el Deportivo Las Águilas Tú tienes Lo que a mi me gusta Disco Móvil Pospiro Y cada Eduardo Pospiro Y sonidos Son latinos A que se Coletrea Y todas Las chicas Albatro De alabar Disco No te gustas Ella Tiene Lo que le gusta Si Yo tengo Lo que a ti te gusta Tú tienes Lo que a mi me gusta Tú me das Un poquito De lo tuyo Y te doy Un poquito De lo mío Mamá Yo tengo Lo que a ti te gusta Tú tienes Lo que a mi me gusta Tú tienes Lo que a ti te gusta Lo que a ti te gusta Ella tiene lo que le gusta Tú tienes Lo que a mi me gusta Tú me das un poquito De lo tuyo Y te doy un poquito De lo mío Mamá Yo tengo Lo que a ti te gusta Tú tienes Lo que a mi me gusta Tú tienes Lo bueno Para mí Ese es el sabor Y alegría Para mí Mi morena Yo tengo Lo que a ti te gusta Tú tienes Lo que a mi me gusta Tú me das Un poquito De lo tuyo Hoy en la pisa Las águilas Un poquito De mi amor Yo tengo Presencia musical A ti te gusta Disco Un mundo Sí Aquí se No lo creas La casita Tepiteña Era nada más Disco Móvil Móvil La bella Sophie Y todas las chicas Salvatros Una está bailando Y ahora nada más Yo tengo Lo que a ti te gusta Tú tienes Lo que a mi me gusta Tú tienes Lo bueno Para mí Yo tengo Lo bueno Para ti Mamá Yo tengo Lo que a ti te gusta Tú tienes Lo que a mi me gusta Tú me das Un abrazo Con calor Yo te doy Un besito Con amor Yo tengo La casita Tepiteña Era nada más Tú tienes Lo que a mi me gusta Si te digo Un secreto Ven bajito Ten cuidado No me de tu peco Mi negrita Yo tengo Lo bueno A ti te gusta Tú tienes Lo que a mi me gusta Salve Disco móvil Disco móvil Osby Ah, jale Qué bonito Este tema Señores Hoy En este Bonito martes De noche Hoy Aquí Estupista Seguimos Seguimos Adelante Con ustedes Hoy Presencia Musical Disco móvil Las aiglas Ahora nos Con otros temas Sabrositos Mi compadre No, no, no Oye Necesito Vamos a echarle Con otros temas Sabrositos Para que la gente Se ponga a bailar Y gozar Aquí En el Deportivo Las aiglas Sonideros Un tema Que estamos Trabajando Fuertemente Natalia Isabela Disco móvil Osby Oles ellos Chavango Los editores Natalia Isabel Natalia Isabela Callando La salta Es la Ahí viene Natalia Isabela Bailando Un tema Que estamos Trabajando Sabroso Que se merea Rico Que se contonea Natalia Isabela Tremenda Candela Bailando La salsa Es candela Natalia Se vuelve Loca Bailando Se vuelve Loca Gozando Nomás Se escucha La orquesta Y se pone A bailar Ese Es el Sabon De amigo José Luis Ahora Chavango Ajá Sabon Los andillas Disco Móvil Osby Pisa Las águilas A que si Lo crean El río De Santa De Santa Julia Ya Los agobayas Natalia Disco Móvil Osby El canalito Torta Y las chicas Sabatros Caderitas Y las chicas Natalia Caderitas Caderitas Y las chicas Poniendole el sabor Hoy 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 Tócalo Santilla Legas Oh ¡Y Club del Morcón! ¡Charlie Friero Hernández! ¡César, huma! ¡Revienta en el cuenco! ¡Evika, dale, Eduardo Pondillo! ¡Y la chica! ¡Eduardo Pondillo! ¡Sí, señor! ¡Y Sol Latino de Tepino! ¡Caderita, Natalia Caderita! ¡La trompeta bailando! ¡La trompeta! ¡Sí, señor! ¡La trompeta no rúpero, toca, toca, caballero! ¡La tal Isabela, eh! ¡Hala! ¡Ya viene la presencia del sonido de Albatrus! ¡Y la DJ estrella! ¡Y toda la chica! ¡Hala! 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 ¡Qué bonito! ¡Te demasiado si eres hoy! ¡Te da su gusto! ¡Yo me agrado estar aquí! En la Gran Haber Disco Móvil Osby ¡Bueno mis amigos! ¡Eso fue nuestra primera participación! Bienvenidos a sonideros.net Cadena Caja Pesa Cadena Caja Pesa